Adoramos a Dios Adoramos a Dios Yo necesito que transformes mi interior Ven Señor, necesito que me llenes de tu amor Abba Padre, te amamos Dios Abba Padre, ven muévete, ven muévete Abba Padre, Abba Padre Aquí estoy, aquí estoy Ante tu trono Aquí estoy, yo traigo mi corazón Humillado, que te vengo a adorar Dile a Él Quebrantado me postro en tu altar Yo necesito que transformes mi interior Ven, necesito que me llenes de tu amor Abba Padre, oh muerte Dios Abba Padre, te amamos Rey Amo Padre, oh muerte Dios It's the end It's the end Señor, llámalo, llámalo, llámalo Aleluya, aleluya Ante tu altar estoy, toma mi dolor Restáurame, ven abrázame Y ante tu altar estoy, toma Dile a Él porque solamente Él puede sanarte Restáurame, ven abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor Restáurame, ven abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor Restáurame, restáurame Restáurame, ven abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor Restáurame, ven abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor Restáurame, ven abrázame Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Y necesito que transformes mi interior Necesito que Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh Jehová, Te llamamos, Te llamamos Dios Jehová, Jehová, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová Padre, hago parte Necesito que transformes mi interior Necesito que me llenes Dile a Él, dile a Él Necesito que transformes No verías como quieras Dios Yo necesito que Ante tu altar estoy Toma mi dolor Restaurame Dile a Él Y ante tu altar estoy Toma mi aflicción Ven y haz como quieras Yo ante tu altar estoy Restáurame Ven abrázame Y ante, ante tu altar estoy Señor Restáurame Jesús 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 Yeshua Yeshua Chama-no, chama-no Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua Y tuyo, y tuyo es el reino El poder es, es la gloria Porque solamente tuyo es el reino Exáltalo, exáltalo El poder es, y la gloria solamente es tuyo Dios Ven limpia este lugar porque solamente tuyo es el reino Tuyo, el poder es, es la gloria Y tuyo, y tuyo, tuyo es el reino Tuyo, el poder es, es la gloria Tuyo, tuyo, y tuyo es el reino El poder es, es la gloria amado Dios Solamente tuyo, y tuyo es el reino El poder es tuyo, es la gloria Por siempre y siempre, Jesús Oh, ja, oh, oh, yeah Yeshua Abad, abad, oh Dios, oh Dios Abad, abad, oh, Abad, abad, oh Abad, 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 oh Gracias Dios, gracias Dios, déselo fuerte porque es para Él Aleluya, gracias Oh buen Señor Ven y cambia todo lo que es amar en mí Purifica Dios, hoy mi vivir aquí Crea en mí un corazón que te agrade Pasija que ante ti se derra Dile Renueva tu espíritu en mí Oh Dios de Elías Renueva tu espíritu en mí Oh ven, oh ven Transformame oh Dios Señor Oh buen Señor Ven y cambia todo lo que es amar en mí Purifica Purifica, purifica Dios Tú mi vivir aquí Crea en mí un corazón que te agrade Pasija que ante ti se derra Oh Dios Crea en mí un corazón que te agrade Pasija que ante, ante ti se derra Renueva, renueva tu espíritu en mí Renueva tu espíritu en mí Hazme nuevo, hazme nuevo, hazme nuevo Ven y hazme nuevo Dios Ven y hazme nuevo Dios Quebrantame, te entrego todo Transformame, a ti me rito Y de que te transforme Quebrantame, te entrego todo Planeas como quieras Dios Transformame, a ti me rito Transformame, a ti me rito Transformame, a ti, solamente a ti hoy me rito Quebrantame, te entrego todo Transformame, a ti, solamente a ti hoy me rito Transformame a ti Solamente a ti me rinda Dios Crea en mí Un corazón que te agrade Pasí que ante ti seréname Crea en mí Un corazón que te agrade Pasí que ante ti seréname Y renueva tu espíritu en mí Y renueva tu espíritu en mí Ven, Dios renueva Dios renueva me Dios renueva me Dios renueva me Aleluya Aleluya Ven, renueva me Ven, renueva Ven, renueva no Dios Día tras día Más el único que puede hacernos libre El único que puede llenarnos El único que puede transformarnos Es el Dios de Israel El Dios que hizo Que el pueblo de Israel Cruzara el Mar Rojo Aquel Dios que transformó Que vino a libertad Él quiere ayudarte Él quiere transformarte Él quiere sanarte Él quiere saciarte Pero muchas veces Pero muchas veces Nosotros queremos que sea Dios Que venga Que venga a nosotros Y Dios lo que está esperando Es una acción tuya Él lo que está esperando Es que Tú le demuestres Mira Señor Yo no merezco nada de ti Pero yo quiero demostrarte Que realmente Necesito sanidad Necesito que me transformes Necesito que me llenes de ti Y por eso es que le decimos Señor Quebrántame Quebrántame Te entrego todo Transformame A ti me rito Solamente a ti Quebrántame Te entrego todo Transformame Transformame A ti me rito Transformame Dios crea En mí Un corazón Que te agrade Un corazón Pasita aquí Ante ti se derrame Y renueva tu espíritu en mí Renueva tu espíritu en mí Renueva me Renueva tu espíritu en mí Gracias Señor Oh ven, oh ven Tú mi consolador Desde el principio fuiste quien Todo formó Las tinieblas dispersaste el cielo Abriste Y en forma de paloma Descendiste Santo espíritu me fluye Que tu gloria en mí Descienda Ven llena Ven llename Santo espíritu me fluye Que tu gloria en mí Descienda Ven llena Ven llename Y hasta estremecer tu gloria Queremos ver Yo quiero ver tu gloria Dios ¿Cuánto quieren ver la gloria del Señor En este lugar? Ven Ven, ven Tú mi consolador Desde el principio fuiste quien Todo formó Y las tinieblas dispersas del cielo Abriste Y en forma de paloma Descendiste Oh, oh, oh Sobre Jesús Tú descendiste Santo espíritu me fluye Que tu gloria en mí Descienda Dile Ven llena Ven llename Oh, oh Santo espíritu de mí Santo espíritu Ven Ven que tu gloria en mí Ven llena Ven llename Y hasta estremecer tu gloria Queremos ser Yo quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Pasearse Porque cuando tu gloria se mueve Todo cambia Todo cambia Oh, Señor Oh, Señor Solamente Solamente tu presencia Quiero Solamente tu presencia Ven Y nada más Y nada más Y nada más Díselo de verdad Díselo Y solamente tu presencia Y solamente tu presencia Y nada más Y nada más Solamente tu presencia Ven Y solamente tu presencia Y nada más Y nada más Y nada más Oh, oh Solamente tu presencia Solamente tu presencia Y nada más Y nada más Y nada más Solo Solamente tu gloria Quiero ver Santo Espíritu Que tu gloria En mí Ven llename Ven llename Ven llename Aleluya Santo Espíritu Que tu gloria En mí Ven llename Ven llename Ven llename Hace estremecer Tu gloria Queremos Ven Hace estremecer Tu gloria Queremos Hacer Hace estremecer Tu gloria Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y hace estremecer Tu gloria Yo quiero Yo quiero Ver Yo quiero Ver Que tu gloria En mí Descienda Y ven llename Ven llename Santo Espíritu Santo Espíritu Ven plurá Que tu gloria En mí Ven llename Ven llename Y hasta estremecer Tu gloria Quiero ver Y hasta estremecer Tu gloria Yo quiero Yo quiero Y hasta estremecer Tu gloria Yo quiero Ver Y hasta estremecer Queremos Usted Oh Quiero ver Tu gloria Oh Quiero ver Tu gloria Oh Quiero ver Tu gloria Tu gloria Moverse Tu gloria Pasearse Oh Dios Hoy Quiero ver Tu gloria Oh Ven Señor Como Dijiste Derrama Dile Dile de verdad Derrama Pídeselo 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 Ven Pero díselo De corazón Como Como Dijiste Derrama Tu gloria Derrama Tu gloria Oh Ven Señor Como Dijiste Derrama Tu gloria Derrama Derrama Solamente 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 Tu presencia Quiero Solamente Tu presencia Quiero Y nada más Y nada más Y nada más Porque sin Tu presencia No podemos Vivir Solamente Tu presencia Quiero Solamente Tu presencia En el Y nada más Y nada más Y nada más Mira Realmente Sin la presencia Del Señor No podemos Vivir La vida No cobra Sentido Obede Don Cuando Llevaba El arca Del Señor Que Llevaba El arca Del pacto El Cuidó Donde La presencia Del Señor Habitaba Vamos Hacernos Hoy Un auto Análisis Estamos Cuidando Nuestra vida Con Dios Realmente Estamos Cuidando Que la Presencia De Dios Habite En nuestra Casa En nuestra Familia Realmente Le estamos Diciendo Al Señor En mi Mesa Tú tienes Un espacio En mi Cama Tú tienes Una almohada Donde yo Camino Tú puedes Ir a mi Lado De verdad De verdad De verdad Tú te has Puesto a pensar O nos Hemos Envuelto En los afanes De la vida O nos Hemos Olvidado De lo que Realmente Importa Dice la palabra En Mateo 6 Verso 33 Porque Busca el reino Del Señor Y su justicia Y todo lo demás Será añadido No dice Te doy añadidura Y después La presencia Del No, 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 no Busca la presencia Del Señor Enfócate En lo que Verdaderamente Importa Y ya lo que No importa Dios te lo dará Porque Él sabe Que lo necesitas Y decirle al Señor Yo solamente Quiero tu presencia Es negarte A lo material Es negarte A los deseos De la carne Porque tú solamente Quiere su presencia Tú solamente Quiere su palabra Tú solamente Quiere lo que Puede llenarte Y nada más Y nada más Y nada más Y así Él llenará Tu corazón Porque las cosas De este mundo Son bellas Y hermosas Y preciosas Y a todos Nos gusta Pero Nada de eso Llenará El vacío Que Dios Puede llenar Y Santo Espíritu Ven Fluye Que Tu gloria En mí Descienda Ven Llena Ven Lléname Y hasta Estremecer Tu gloria Queremos Ven Y hasta Estremecer Tu gloria Queremos Ven Oh Dios Solamente Quiero Tu presencia Quiero 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 Tu presencia Dile al Señor Yo solamente Quiero Tu presencia Pídeselo 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 Yo solamente Quiero Tu presencia Y nada Y nada Más Y nada Más Y nada Más Y nada Más Y nada Y nada Más Santo Espíritu Tú me fluya que tu gloria en mí Descienda, ven llena, ven llename Y hasta estremecer Tu gloria queremos ver ¿Quiénes son libres? ¿Quiénes son libres? ¡Sí! En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz Llévanos mucho más profundos Pues somos hijos de Oh Dios, siempre con nosotros Susurrando Haz de nuestro ser Tu Dios Tu iglesia clama hoy Abre, con poder En alma de sí Tú eres Dios Grande, brilla de gloria Oh, aleluya En tu presencia danzamos Cúbrenos en tu luz Llévanos mucho más Pues somos hijos de Oh Dios Oh Dios, siempre con nosotros Susurrando Hace nuestro ser Tu morada Tu iglesia clama hoy Abre los cielos Con poder Enaltecido En el cielo En el cielo Brilla de gloria Brilla de gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos Con poder En el cielo En el cielo Eres Dios Rompe Brilla de gloria Brilla de gloria Ey, oh, oh, oh Ey, oh, oh Ey, oh, oh Dios de Dios Oh, oh, oh Tú eres Rey Por siempre Por siempre Sobre El Rey Tú eres Tú eres Tú eres Solo el Rey Dígale mal acá Sobre Tú eres Tú eres Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Sobre La creación Tú eres Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Sobre Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tu iglesia clama hoy Abre los cielos Con poder Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Sobre De la creación Tú eres Rey 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 ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno ha sido, ha sido, quien podrá, quien podrá, nadie, nadie, nadie podrá vencarte, aleluya, que nadie, nadie puede detenerte, salvador, gran yo soy, aleluya, ningún principado, ni las botes, ni armas, quien, quien podrá, quien podrá, y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno ha sido, quien podrá, quien podrá, aleluya, y santo, Vestido en gloria, santo, 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 tú eres digno, la creación de carne, santo, santo, Te esperaré, sin manchas, con vestiduras, blancas, que ningún principado, ni las botes, sabes, mi arma, quien podrá, quien podrá, quien podrá, y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno ha sido vencido, y quien podrá, Él es digno de desatar los sellos, quien podrá, contra su reino, quien podrá, contra su reino, quien, 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 Él es digno, Él es digno, y siempre será, Él es digno de desatar los sellos, quien podrá, contra su reino, quien, 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 quien podrá, contra su reino, quien, ningún principado, ni las botes, sabes, ni armas, quien, ¿Quién podrá y no han prevalecido? Ha caído el enemigo, el infierno ha sido vencido ¿Quién podrá, quién podrá? Ningún principado, ni las potestades Ninguna arma purgada que se levante ¿Quién podrá, quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el infierno, el infierno ha sido vencido ¿Quién podrá, quién podrá? Ningún principado, ni las potestades Ninguna arma purgada que se levante ¿Quién podrá, quién podrá? Y no han prevalecido Él es digno de abrir los siete sellos Ningún principado, ni las potestades Ni armas ¿Quién podrá, quién podrá? No han prevalecido Ya ha caído el enemigo Porque el poderoso de Israel lo ha vencido Y quién podrá, quién podrá, quién podrá Y los veinticuatro ancianos cantaban Santo Vestido en gloria Santo La creación te canta Santo Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas ¿Cuántos están preparados? Para ver al Maestro llegar Con poder y gloria Con poder y gloria Con poder y gloria Gracias, Señor Te adoramos Dios Te adoramos Dios Ha llegado el Maestro Ha llegado el Maestro De él salió virtud Sanidad traerá por este lugar Y hoy libres seremos Déjate arropar por el manto de Jesús Pasando por este lugar está Déjate volver por el manto de Jesús Al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Aquí yo estoy y libre soy Hoy ha llegado el Maestro Ha llegado el Maestro De él salió virtud Sanidad traerá por este lugar Y hoy libres seremos Déjate arropar por el manto de Jesús Y al tocar el manto de Jesús Y al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio Aquí yo estoy y libre Y libre, y libre, y libre soy Y al tocar el borde del manto del Rey Y al tocar el borde del manto del Rey Porque así como aquella mujer Que tocó el manto con tan solo y a tocar el manto Sanidad, sanidad, sanidad y sanidad Con tan solo y a creer en Él Salvo fue, salvo fue, salvo fue, salvo sano, libres seremos Porque el que hizo esto hará más El cojo saltará El mudo hablará Porque quien lleva el manto Ya está en este lugar Y depresión ya no habrá Las cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo Sanará y libertará El cojo saltará El mudo empieza a hablar Porque quien lleva el manto Ya está en este lugar El mudo hablará El mudo hablará Porque quien lleva el manto Ya está en este lugar El cojo saltará El mudo empieza a hablar Porque quien lleva el manto Porque quien lleva el poder Ya está en este lugar Y depresión ya no hay Las cadenas se rompieron Porque el Espíritu Santo Sanará y libertará Y al tocar el borde del manto Y al tocar el borde del manto Hay sal y flor Y salvación y vida eterna Y salvación y vida eterna Él me dio vida Porque él vino a sanar A libertad en el libre soy Él quiere llenar Él quiere llenar tu alma Él quiere llenar tu alma Él quiere libertarte El cojo saltará El mudo hablará Y milagros Otros milagros Empiezan a pasar Ya no hay depresión Ya no hay ansiedad Ya no hay nada Que te atormente Porque quien tiene el poder Trae libertad Trae vida Trae vida Trae vida Trae vida Trae vida Y salvación Sanidad Restauración Liberación Porque así como que Él sanó a la mujer Del flujo de sangre Así como libertó A tanta gente Que estaba presa Así como le dio vista Al ciego Levantó a la hija de Jairo La sanó Así como él Levantó de los muertos A Lázaro Así él va a hacer Cosas grandes contigo Así él hará Cosas mayores contigo No importa Cuán sucio te sientas No importa Cuán sucio estés No dejes de adorarle No dejes de buscarle Porque él quiere hacer Grandes cosas contigo Y en medio de la adoración En medio de una vida Consagrada Él hará Grandes cosas contigo Y cambiará Tu lamento En baile Porque aquella mujer Del flujo de sangre Ni siquiera se quedó Parada Esperando Que el Señor Pueda sanarla Ella fue Decidida Creyendo que algo Iba a suceder Si ella tan solo Tocaba el borde De algo Que tuviera el Señor Ella lo tocó Y tú sabes bien Lo que pasó Porque te sabe la historia Ella fue sana Fue salva Fue libre Fue restaurada Y así Él quiere hacer Muchas cosas contigo Y quiere sanarte Y cambiarte Y levantarte De allí donde tú Estás sentado Y al tocar El borde Del manto Del Rey Hay sanidad Salvación Y vida eterna Sano soy Limpio Aquí yo estoy Y libre Soy Y al tocar El borde Del manto Del Rey Hay sanidad Salvación Y vida eterna Sano Yo soy Limpio Estoy Aquí yo estoy Y libre Soy Levanta tus manos Iba a terminar Pero levanta tus manos Levanta tus manos Y pídele al Señor Que quite todo lo que Está mal Que quite todo lo que Él entiende que está mal Y si tú te sientes enfermo Sea lo que tú tengas Dile al Señor Que si así es su voluntad Que haga lo que Él entiende Que tú necesitas En su momento Pero pídele al Señor Porque Algo tiene que romperse Que todo el espíritu Del enemigo No tiene autoridad En este lugar Nada Ni nadie puede Ni nadie puede Contra el poderoso De Israel Y hoy lo creemos Y entendemos Que donde está El espíritu del Señor Allí hay libertad Porque donde se mueve Porque donde se mueve Limpio Porque el poderoso de Israel Milagro será Porque el poderoso de Israel Restaurará Sanará Es que todo lo que no viene Yo soy Yo soy Limpio soy Limpio soy Las cadenas se rompen ahora Porque quien tiene el poder Aquí está Aquí está Aquí está Dáselo a Él Dáselo a Él Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Una cosa Demando a Jehová Y esta buscaré Estar yo en su casa Por siempre Y contemplarlo a Él Bendeciré a Jehová En todo tiempo Mi alabanza de continuo estará En todo momento Yo alcanzaré En medio de la prueba Adoraré Más cuando quien lame Su respuesta es Que Aquí estará Él nunca me dejará No Yo danzaré En medio de la prueba Adoraré Su respuesta es Que Aquí estará Él nunca me dejará No Una cosa Una cosa Demando a Jehová Y esta buscaré Estar yo en su casa Por siempre Y contemplarlo a Él Bendeciré a Jehová En todo tiempo En todo tiempo Mi alabanza de continuo estará En todo momento Yo danzaré En medio de la prueba Adoraré Más cuando clame Su respuesta es Que Aquí estará Él nunca me dejará No Yo danzaré En medio de la prueba Adoraré Más cuando clame Su respuesta Que Aquí estará Aleluya Canta y da tu alabanza Ven grita Amén 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 Cambia lamento por danza Que grita Amén 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 Canta y da tu alabanza Yo grito Amén 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 Cambia lamento por danza Y grita Amén 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 ¿Quién es tu libro? Ay, 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 ay Yo danza en libertad Porque el que está conmigo Es más fuerte Aleluya Danzaré En medio de la prueba Adoraré Más cuando clame Su respuesta Es Que Aquí estará Él nunca Me dejará Él nunca me dejará Él nunca me dejará Aleluya Grítame 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 Yo danzaré En medio de la prueba Adoraré Más cuando clame Su respuesta Es Que Aquí estará Aquí estará Aunque muchos te dejen El Señor siempre estará contigo Y danzaré En medio de la prueba Adoraré Más cuando clame Su respuesta Es Que Aquí estará Levanta tus manos Y vamos a darle gracias al Señor Por lo que Él ha hecho Y por lo que Él seguirá haciendo Y pidamosle al Señor Que prepare nuestro corazón Para lo que Él tiene Para nosotros Que siga llenándonos Y que nos siga limpiando Y que Nos dé cada día más fuerzas Para seguir adorándole Y exaltándole A un medio del dolor A un medio de cualquier Circunstancia Que podamos servirle Adorarle Aleluya Y danzaré Yo danzaré Yo danzaré En medio de la prueba Adoraré Más cuando clame Tu respuesta Es Que Aquí estarás Tú nunca Tú nunca Me dejarás Y danzaré En medio de la prueba Yo te adoraré Más cuando te clame Tu respuesta Será Que nunca Que nunca Me dejarás Bendiciones Un placer Compartir con cada uno de ustedes Que Dios te bendiga mucho Bendiciones